Buenos días, amigas. Mi nombre es Patti Arce. Quiero darles un saludo muy especial desde aquí, desde la ciudad de Katy, en el estado de Texas. Bueno, en esta mañana de hoy quiero compartir con ustedes un empaque para regalos que yo normalmente utilizo en mi vida cotidiana y que me saca de apuros. Entonces, quiero compartirlo con todas ustedes. Vamos a ver entonces los materiales. Primero que todo está el papel seda, que en muchos países se llama papel seda. En Colombia, yo soy de Colombia, se llama papel seda. Aquí en Estados Unidos le llaman papel tisú, ¿sí? Viene en unos tonos, en unas decoraciones bien bonitas. Acá se consigue muy bonito. En nuestros países normalmente se consiguen, son como colores básicos, ¿sí? Colores planos. También está el papel tornasol, que voy a utilizar en estos momentos. No todas las veces tengo el tornasol, pero lo podemos adicionar. Está la cinta papel angosta, ¿sí? Cinta papel angosta. Mantengo diferentes colores. Y cinta ancha o papel, o también en esta ocasión yo voy a utilizar, esta es una cinta, una cinta malla, una malla delgada que tengo para moños. Entonces, yo voy a utilizar esta cinta. Bueno, este empaque normalmente, pues, yo lo utilizo para empacar cremas de manos, para empacar botellas, para empacar velas. Sí, entonces, pues, es un empaque que, un tipo de empaque que nos sirve para, para, para muchos usos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el empaque. El papel, cogemos cuatro puntas, siempre vamos a pensar en un eje, ¿sí? En un eje. Entonces, cogemos cuatro puntas, una, y voy a sostener aquí en el centro. Dos, dos, en el extremo opuesto, dos. Me vengo para la lateral. El lado izquierdo, y voy haciendo pie. Siempre voy buscando hacer como pie, como si, ¿sí? ¿Ok? Me vengo aquí al lado. Y ahora vengo con la del otro lado. Y voy a ir sacando las puntas hacia arriba. Y ahora, yo voy a ir corto, y teazo en, en cinta, papel angosta. Le doy doble vuelta. Y lo amargo. Bueno, aquí se nos quedan los picos pues ya como muy grandes, no muy exagerados, entonces le vamos a hacer unos cortes, con la misma tijera le vamos a hacer unos cortes que queden como en punta hacia arriba, vamos a ir cortando, vamos a colocarle aquí, vamos a hacer con la malla, muy sencillo, sí, podemos hacer así, podemos surcir aquí, dejamos unas paticas, una patica, sí, aquí está, vamos a surcir, vamos a hacer surcidos, sí, hacemos una oreja, hacemos una oreja, surcimos, sí, cogemos otra orejita, surcimos y siempre vamos a medir las dos orejas que nos queden parejas. Volvemos y surcimos, volvemos y surcimos, volvemos y surcimos. y arreglamos las orejas. En YouTube, en mi canal, si no se han inscrito a mi canal, se pueden inscribir a mi canal y allí yo tengo unos videos en donde enseño a hacer diferentes tipos de moño, pueden ir allí también a YouTube y mirar otros tutoriales. Ok, aquí tengo un sencillo moño, sí, para colocar en mi empaque. Bueno, si por ejemplo tenemos una flor, también le podemos adicionar la flor a nuestro empaque, se va a ver muy bonito, si tenemos rafia también, la rafia también la suelo utilizar mucho. Ok, aquí tenemos un moño, comodamos las orejitas para nuestro empaque. Hay muchos otros detalles que les podemos ir adicionando. Bueno, amigas, aquí tiene un empaque hecho con materiales muy sencillos, como son el papel seda y cinta papel. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado este empaque y las espero en mi canal de YouTube, las espero en Facebook y van para que ustedes puedan desarrollar muchas más técnicas de manualidades y voy a estar desarrollando también técnicas para que ustedes puedan promocionar sus manualidades por la Internet. Bueno, que tengan todas un feliz día y gracias por estar aquí conmigo. Dios las bendiga. Gracias. 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 Gracias.